Bueno, bueno, ahí estamos. ¿Cómo andamos? Bien. Vamos. Arranquemos aplaudiéndonos, sobre todo porque yo me quedé toda la noche trabajando. Bueno, ¿bien la experiencia? Complicado, ¿no? ¿Ustedes, más o menos? Muchas peleas, muchos... ¿Estamos bien? Yo lo veo bien igual, fue la verdad que en general, por lo que vi, una sede tranquila, poca pelea, compañerismo, se ayudaron entre ustedes, yo creo que hubo, estuvo todo bien, ¿no? Yo creo que nadie discutió con nadie, ¿no? No, ¿no? Se pusieron de acuerdo rápido con las ideas. Bueno, dos veces, la verdad que bajamos. Como índice de inseguridad, haberla llamado solo dos veces, después, ¿no? De la cantidad de veces. Más teniendo en cuenta que también vos estás en la sede, yo creo que dos veces está bastante bien, ¿no? Bueno, nada, antes que todo, agradecimiento que participen, espero que hayan disfrutado. No hay nada más lindo que una jam. Ya van a poder ir a dormir, yo sé que tienen sueño. Y nada, está bueno participar. ¿Vamos a ver los juegos que hicieron? ¿Les parece? Vamos, ¿eh? Vamos a hacerlas. No tengan miedo, que no vamos a preguntar nada del otro mundo. La idea es un poco que cuenten lo que hicieron y nada más. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Así no tardamos mucho porque tenemos 14 proyectos, ¿verdad? Si no se sumó ninguno a último momento, estamos con 14 proyectos. Bueno. A ver, claro, ahí está. Esa pregunta no se hace, Nico. Si la pregunta es si todos los proyectos llegaron a terminar y bueno, nada. A ver, yo lo que contesto siempre con respecto a eso es que tiene que tener un prototipo jugable. Después, ¿cuán pulido está o menos? Bueno, nada, veamos. Pero la respuesta es, ningún proyecto llegó a terminar. Sí, yo creo que, claro, ningún proyecto llegó a terminar. Yo creo que es una muy buena contestación. Igual, algo que tienen que tener en cuenta es también muchas veces pasa que por ahí ni llegan a integrar todos los assets que tienen. O sea, y eso a veces pasa y en general eso es un problema porque por ahí alguien se mató haciendo assets. Generalmente los artistas, por ahí terminan en el último momento los músicos. Claro, generalmente, y no terminan de integrar los assets. Nada, sepan que es común que haya pasado eso. Después, nada, si tienen ganas de seguir los proyectos, los pueden seguir. Acuérdense que... Dale, no les importa lo que digo. Está muy bien. Bien, acuérdense que si quieren seguir los proyectos, este año volvemos a arrancar seguramente la Game Workshop acá en la casa. Así que si quieren seguir los proyectos, les interesa tener una excusa, un espacio para juntarse, tener mentores. Nada, pueden venir a la Game Workshop. ¿No tienen fecha? No tenemos fecha todavía de arranque todavía, porque la verdad que los coordinadores son medio responsables, así que tenemos que ver cómo nos juntamos con ellos y todo. No, no hay fecha para arrancar. En general arranca a fines de marzo, principios de abril. Vamos a tratar de arrancar en marzo, sí o sí. ¿Cómo arrancar? Se enteran viendo las redes de la Fundación Argentina de Videojuegos. Ahí entran y van a ver las redes ahí. También la Game Workshop tiene su propia página y hasta hay un grupo de Facebook también. Página de Facebook y grupo de Facebook tienen la Game Workshop. Así que, nada, es cuestión de... Digo, porque si quieren una excusa para juntarse, no necesitan la excusa. De última, se juntan en cualquier lado y lo pueden hacer, pero... ¿La van a volver a hacer acá o no? No, la Game Workshop, decís, no, eso se hace acá. Hay otras sedes, sí, pero generalmente en las provincias y eso. Pero la de Capital se hace acá. Se hace acá y seguramente vamos a hacer acá porque esta es nuestra casa. Así que nada, aplaudamos a Image Campus que es nuestra casa. Y que siempre. Obviamente, Image Campus con todo lo que nos lleva, los chicos que trabajan, Diego, Dani, la verdad que linchamos siempre a todo y siempre están ellos predispuestos. Obviamente, cobran su sueldo por venir acá, pero su sueldo no implica que nos atiendan tan bien como nos atienden y que tengan la predisposición que tienen. A veces, nada, así que eso siempre está bueno. Siempre tratamos de ponerle buena onda, nos reímos, nos cargamos de nosotros. Tratamos de tener buena onda y nada, porque está bueno hacer lo que hacemos. Pero bueno, siempre está bueno agradecer y es verdad eso. Digo, ¿por qué? Porque uno, por más que venga acá y al instituto también le sirva que hagamos cosas acá, porque obviamente le sirve y hay movimiento y eso sirve también para el instituto. También digo, nada, siempre la gente tiene buena onda y nos trata bien, Lautaro, digo, todos los chicos. Así que gracias a todos, por lo menos de mi parte y desaplausos para ustedes. Bueno, arrancamos con Memories, ¿no? Primero, ¿vamos los valientes al escenario? Vamos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Adianchi. Buenas. Ahí vamos. Antes que lo abras, quiero decir a señor Nintendo, esto es 100% con propósito educativo, no hay ningún profit de esto, señor Nintendo no nos demande. Ok, bien, perfecto. Vamos a empezar diciendo que vos dijiste, dijimos muy bien, que no, ¿qué es terminar exactamente? Claro, no. Nosotros pensamos que lo terminamos porque estamos contentos, en realidad no llegamos con el arte, pero por muy lejos enfermó el perro de nuestro artista, no importa, ponele play. Es cierto. Es muy bonito. El perro te comió el examen, ¿no? ¿La perra era? El de Bart era, el perro me comió el examen. La perra, la perra. La perra le comió el examen. Ah, ¿es verdad que hay una perra? No, se le enfermó la perra a Beto. Está bien, lo que pasa es que yo es su primer jam, vieron, recién están metidos en el tema, entonces como que no conocen, sí, mirá, ahí uno lo conoce. Estoy siendo irónico, ¿no? Claramente. Más, mi respuesta a eso fue, dale, loco, tienen experiencia ustedes. Pero bueno, a veces pasa que con experiencia también. Ah, no, pero la explicación ya la acabo de ver. Yo cuando veo el iconito ya vi la explicación. Wow. Y si lo hacen en Godot, no, no termina nunca, muchachos, así que... Juan. Juan, un saludo para mi padrino, Juan Liniere. Bueno, acá tenemos... La idea del juego salió relacionando a un caballero que ahí vemos con su brillante armadura. Sí. Que vuelve después de la guerra, por eso está oxidada, a su castillo, que ahora lo vamos a ver en el horizonte. Ok. El castillo fue asediado, ahí podemos ver los cadáveres de la guerra que estuvo en el castillo. Ahí está la punta del castillo. Ok. Ahí llegamos y encontramos el fantasma de nuestro mayordomo, lo podemos reconocer por su mirada. Ahí nos dice que necesita un playholder. Por favor, no sean rudos. Estaba como llorando, ¿no? Soy playholder. No, en realidad aquí es una llave. Traeme mi cuerpo de verdad, decía. Bueno. La contestación es, vos no sabés lo que es un playholder, le decía. Esto es un playholder. Los cadáveres son playholders. Un fantasma tenés un buen, buen cuerpo, claro. El señor nos pide una llave. Sí. Open source. Kevin. Sí, abren ahí al micrófono, chicos. ¿Soy todo? El músico hizo assets de audio, pero no los llegamos a integrarnos. Sí, llegaron hace como 10 minutos. Ok, pero no se acuerdan del nombre. Sí, sí, sí. Ah, sí. Kevin Milillo. Buenísimo, entonces hay una contestación. Que no esté, bueno, nada. Es lo que dije yo recién. Se fue un poco de scope de música, dijo, y no llegamos. Así que... ¿Eh? Sí, el que estaba hablando un poco. Ahí va. Lo sacamos de internet. ¿Es educativo, recuerden? Todo educativo, sí. Bueno, estamos en la primer quest donde nos piden que busquemos una llave que pertenecía al mayordomo, creo. No me acuerdo de vos, a ver, maldoré. Y está acá, entre los cadáveres, porque vos podés reconocer la espada significativa que llegaba el mayordomo. Y ahí vos le entregarás la llave al mayordomo. Y se ve una memoria de sus épocas juntos. Muy bien. Ahí fue idea. Lindo arte de concepto. ¿Viste? Y ahí volvé para atrás porque hubo un bug, así que hubo... Bueno, no volás para atrás. Y ahora tenés que ir para arriba, boludo. No, acá está tu madre, que te dice que necesita un playholder. No, necesita las cenizas de tu padre, que están en el cementerio, en la puerta. Ok. Así que procedés a buscar la correo, boludo. ¿También con chico? No, no te pases, no te pases. Ahí está en el cementerio, claro. Sí, ahí está la ceniza del padre, vos lo reconocés porque está en la calle. Hay una cruz. Está la cara en la... Me doy cuenta por una cruz. Sí. Bien. Acá... No está. ¿Qué bajó en la casa de este pibe? Ah, sí estaba, mirá que bien. Mirá, cuando le dio la espada. ¿Viste? Che, bastante. Un montón de arte, che. Esta arte viene una amiga del Río Negro porque no sabíamos dónde sacarte. Le dije, che, ¿me querés tirar un par de arte? Claro. Bien. Acá tenemos la cocina. Como notarán, entras desde arriba y salís por la derecha. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Acá está la cocina, el cocinero con su sombrero de chef. Que te pide... ¿Qué te pedía el cocinero? Para eso estaban los clientes. ¿Un collar? ¿Por qué te pide un collar? Ah, el collar de su esposa. Ah, el collar, bien. Ahí está el perro. No, ahí está la chica, la hija. Ahí está el perro. Yo no sé cómo se da cuenta quién es quién todavía. Yo creo que por el ambiente, ¿por qué? Porque yo lo estuve codeando. ¿Sabés de la cantidad de balúes que tuve meter? Bien. Ahí guarda que te podés meter en las colisiones. No corrá mucho. ¿Para arriba? No, para la izquierda. Ah, no, para arriba. Vos diseñate el mapa y no te lo acordás. Ahí está. Ahí la entregás. Che, ¿por qué no está el ítem ahí? Lo rompiste. Ahí está la historia del chef que envenenó a los atacantes. Ah, ok. En la comida puedo utilizarlo de esclavo. Che, ¿no está el ítem? Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Espero que hayan tenido una buena velada. En realidad después metió un parche día uno y dentro de dos o tres semanas está andando. Bueno, bien. Spoiler, spoiler. Che, una no me rompó la canción. No me rompó la canción, ¿no? Ahí está, sale el kiffo en mi vida. El chef estaba cocinando con salsa de tomate, ¿no? Sí, la técnica de speedrunner ahí. Y están todos muertos, che. ¿Qué esperaba? No son fantasmas, porque son felices. Muy loco, pero a mí me da ganas jugarlo. Bueno, y eso se va a ver por nosotros, mucha muerte y sangre. Aunque sea, me da ganas jugarlo. La idea es que vas rearmando tu hogar y encontrás la felicidad y la paz. Porque tu hogar en realidad son tus seres queridos. Ok, no toda la tragedia que pasó, digamos. Ok. Algo así. Bueno, bien, chicos. Un aplauso. Chicos, duerman, por favor. Los voy a recomendar para el reel de Godot oficial. Sí, por favor. Yo voy a tratar de hacer lo posible. No solamente hicimos esto, sino en el camino estuvimos usando la beta y denunciamos un bug. ¿En serio? Ah, muy bien, está bien. Por lo menos eso funcionaron, está bien. Eso funciona. Mousehood. Arriba. Vamos, sin miedo. Aplausos eso para que se motiven. ¿Cómo nos van a quedar las manos? Vamos, vamos. Por acá. Bienvenido al escenario, cuidado el escalón. Ahí vamos. La remera de las tortugas niña. Bueno. Preséntense. Digo yo, nombre y apellido, ¿querés? Sí, lo digo yo. ¿Te acordás vos? Sí. Sí. Chicos, chicos, escuchémonos. No, no sé si no, pero si no. El tuyo, ¿sabes? Sí, el de tu compañero, me imaginaba que no. Por eso te quería ayudar. Yo soy Rodrigo, eres Pablo, Gabriel, Ivana y Micaela. Muy bien. Soy terrible con los nombres. Está bien, pero te los acordaste todos. Con suerte. Pero tuviste suerte. Bien tu suerte, aplaudamos tu suerte. Bueno, nosotros tuvimos un problema al principio para pensar sobre qué significaba hogar para nosotros y nos terminamos quedando de acuerdo con que el hogar es un lugar seguro en el que podemos guardar las cosas en las que nosotros necesitamos proteger. Y para eso, nosotros tenemos que proveerle el hogar para mantenerlo seguro. Eso lo hace no solamente la gente, sino también los animales. Por ejemplo... ¿Proverle qué al hogar? Proverle qué al hogar. Bueno, probarle las cosas que necesita el hogar como muebles o comida o un sitio en el que te sentís seguro. No te vas a sentir seguro si no lo mantenés así. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Y para eso hicimos este juego, para mostrar lo que cuesta mantener un hogar seguro. O mantener un hogar apto para que esté... Para que sea el hogar, digamos. Para que sea el hogar, sí. Bien. Para eso hicimos Mousehood. Mousehood es un juego que trata de un ratón que tiene la misión de proveerle de comida porque allí tiene a sus hermanitos, básicamente. Pero no es fácil esta travesía porque para conseguir la comida, el ratón tiene que pasar por una casa donde hay un gato. Y los gatos también me buscan comida, digamos. Básicamente la idea del juego es la siguiente. El ratón tiene que ir recogiendo la comida y llevarla de vuelta hasta el hogar. No cuesta solamente con agarrarla. La idea es que el gato... Te podés ir escondiendo del gato, ¿no? Ajá. Esta ya es algo sé de esto. El gato tiene un campo de visión en el que puede ver al ratón. Ok. Y tiene una patrulla que sigue para poder encontrarlo. Cuando encuentra el ratón, el gato va directamente hacia el ratón. Y si lo pierde de vista va al último lugar donde lo vio. Se queda un reto ahí y después vuelve a hacer su patrulla. O sea, siempre arranca del último punto de donde lo vio, digamos. Sí. Y de ahí va hacia el próximo punto al que debería haber ido. ¿Qué? Mirá, pobrecitos. Pobrecitos. No, me voy a poner a llorar. Se supone que debía tener un final feliz, Mica. Mirá la cara de estos, mirá la sujita de ese día. Mirá la esquina, ¿lo viste? No se lo comió. Le robó la comida. Le comió una oreja, ¿qué importa? Muy tierno de triste. Está muy bien, está muy bien. ¿Condete? ¿Condete? ¿Otra vez no? ¿Pueden poner a alguien no manco jugar? Bueno. El juego está muy difícil. Este es el famoso caso de que lo viene a jugar el programador que lo programó. Porque es el que más lo testió, entonces es el que más aprendió. Está muy bien, está muy bien. Hay que equilibrar. No es el único que lo testió, solamente que yo no lo quiero volver a tocar. No, no dije lo único. Él ya perdió tantas veces que se frustró, claro. No, no me frustró no ganarlo. Me frustró, no sé, atravesar la pared o cosas así. ¡Olé! Apuestenle a este caballo que va a ganar, chicos. Bien. Esta inteligencia es procedural. La inteligencia gato es procedural. Bueno, un poco es lo que pasa en la vida real. Es que a mí todos los ratones son más litos que los gatos, pero los gatos son más rápidos. Los screens son lo mejor, boludo. El juego está bueno, pero los screens son bárbaros. El festín de los ratones me mata. Bueno, porque... Es emocional. Es sensible, claro. Es sensible para uno y para el otro, ¿está bien? ¿Nunca lloraste de alegría vos? No. Ok, no, está bien. Después te explico lo que es sensible, no te preocupes. Es sensible. Bueno, bien, la verdad, felicitaciones. Increíble proyecto terminado por el lujo. ¿Contentos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Buena experiencia? Bueno, me alegro. Me alegro que hayan disfrutado. Disfrutamos todo de su juego. Se va preparando House of the Spooks. Spooks, digo, no, books. Todos, ¿eh? Sin miedo, vamos. House of the Spooks. House is not for sale. No. House of the Spooks. Seguimos, seguimos. Sin miedo, sin miedo, vamos. No es que no sé ni qué decir, si no era un problema. No pensé nada, pero bueno. Bueno, a ver, vamos. Preséntense. Buenas, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos Spook Games. Ponele. Ponele. Bueno, yo soy Nacho, él es Alan, Facundo, Cari, perdón, y Virna. Sí, sí, me acordé casi todos. ¿Qué hace cada uno? Acá somos los dos programadores. Tenemos dos gente de audio, que él hizo el soundtrack y ella hizo los efectos de sonido, y acá la gran artista, que la explotamos porque era la única artista que teníamos. Así que... Sí, sí, sí. Acá el único que le chupo a las medias de My Campus soy yo, quiero que lo hiciera. No me van a sacar a ese lugar, ¿eh? Te juro, Eduardo, que esto no estaba preparado. Bueno, podemos proseguir. Bueno, nuestro juego trata de la historia de un tipito... ¿Cómo se llamaba? Ah, bien, tiene un prototipo. Baron von Spook. Baron von Spook. Muy bien. Claro, era difícil. Y el señor, bueno, se murió, es un fantasma, y no quiere que le roben la casa porque, bueno, él aprecia mucho su casa. Queríamos como representar esto que a todos nos da calidez nuestra casa y nunca queremos que es nuestro lugar para descansar, digamos, ¿no? Entonces, y lo que pasó es que hay gente de una inmobiliaria que quiere vender su casa, que está abandonada, y el chabón, bueno, no quiere que le saquen la casa. Entonces, es un fantasma bueno, no mata a la gente, lo que hace es poseer objetos para asustar a la gente para que no compren la casa. No, no, claro, claro. Sí, sí, sí. Así que nada, eso. Queríamos que sea un juego bastante rápido, y nos laburamos demasiado. Dormí tres horas, así que nada, si quieres lo probamos. Y claro que sí. Vamos. ¿Quién lo quiere probar? ¿Querés probarlo vos, Facu, que sos el programador y vas a ganar? Claro, bueno, en este juego no se puede ganar porque queremos representar que en la vida nunca podés ganar y siempre enterar. Así que ya lo conocemos, ¿no? Lo importante es participar. Vengan algunos de este lado si querés. Vengan si querés, por acá, por acá. Así nos están tan amontonadas. Bueno, ahí hay unas partículas refacheras que no están más. Así que... Ah, ahí va. La idea es que vos podés poseer cosas y haces combos. Cuando haces combos, asustás a más gente y abajo está como la barrita para que te compren la casa, que nos falta un ícono para que se entienda qué es la barra. A ver, explica un poquito más la mecánica. La mecánica es vos, cuando estás dalleando, podés poseer objetos, ¿sí? Y cuando posees objetos, lo copado es que vos podés hacer otro dash y encadenarlo. Entonces posees varios objetos al mismo tiempo. Y cuando posees varios objetos, cuanto más gente asustás, bueno, más puntos te da, digamos. Con el puntax que obviamente no está, pero va a estar. Así que la idea es esa, tratás de durar lo más que puedas, a medida que va avanzando se va haciendo más complicado. Y obviamente si empezás un combo y dalleás hacia la nada, se pierde el combo. La idea era que los tipitos eventualmente se vayan a su casa y... y no compren la casa, digamos. Sí, sí, pero se quedan como súper asustados, pero se quedan dando vueltas para siempre. Creo. O sigan a... Ya la idea de ser un fantasma y asustar a la gente está buena, me parece. Cuando me contaban eso ya era una buena idea. El audio se escucha muy bajito, sí. No sé si se puede subir. ¿Qué vas? A ver si subimos. Hola, hola, hola. Se escucha muy fuerte. Sí, sí, estamos trabajando para usted. Los personajitos son tipo re... ¿Cómo se llama? Muñequitos de jugo de mesa, ¿no? Opti-Po Playmobil, claro, eso anda. Sí, queríamos una estética así como isométrica. La verdad que está buenísimo. El arte me encanta. Está muy bueno. Las invitaciones. En serio, está bueno. ¿Bueno que está bueno? ¿Está bueno o no? Hay uno que está por vomitar, me parece. Sí, cuatro mallos, mirá. Es muy divertido como se sienta, la verdad. Sí, el gran problema es evitar que spames de ayer y que no se acumulen un millón de chabones. Pero bueno, no se puede subir. Acuérdense... Acuérdense que si les gusta un juego y lo quieren jugar, van a estar, si no lo subieron, no lo van a subir. En la página de la Global Game Jam, buscan la sede y ahí están todos los juegos subidos. Le digo porque después por ello lo van a querer jugar, mostrárselo a alguien. O sea, nuestro juego también es todo open source, está en GitHub, si te quieren robar los assets o el código. ¿Esta barra? Esa es la barra de que alguien va a comprar la casa. Ah, ok, perfecto. O sea, que es survival, digamos. Sí, sí, como te decía, no podés ganar. Siempre el capitalismo gana y te compra la casa siempre. Muy bien. El capitalismo gana. Bueno, ¿quieren contar algo más? No, no sé, me estoy oliendo. Ah, sí, sí, es obvio. Sí, hay como 10 audios, 20 imágenes. Vienen que yo me acordé de eso. ¿No se sintieron bien cuando se dijiste eso? ¿Vieron? A todo el mundo le pasó. No entera nada. Bueno, un aplauso, loco, la verdad. Bien. Muy bueno. Felicitaciones. Muy bueno, la verdad. Un adoro. Le arruinamos el juego. Voy a por la Wave 4 ya. De bastante, tío. Yo no llegaría hasta la tele. Y eso que le he dicho. ¿Qué es lo que significa? Es lo que significa. Es lo que pasa, pero es que no me ataca. Bien, perdón, me colgué. Ah, conducía yo, ¿no? Me quedé ahí. Quedaste encargado prácticamente. Moving out with Mario. Vamos, arriba. Moving out with Mario. Vamos, vamos. No hay nada más lindo que subir de escenario que te estén aplaudiendo. Como que vas a recibir un premio de algo. ¿Se acuerdan que no había premios igual, eh? Por las dudas, no se confundan. Hola a todos. Escuchamos. Voy a presentar al equipo primero. Dale, sí. A Beto y Leán como desarrasadores. Pará, no le vamos a aplaudir a cada uno. Parame un poco. ¡Bum, bum! Alto bombo, ese. A Fran de diseño. Bien. Gráfico. Aplaudamos, ahora aplaudimos uno. A Fran de Leán, Beto, Fran de Pablo, el sonido. ¡Vamos! ¡Vamos! Y luego tenemos a Niki y a Santiago como desarrasadores. ¡Aguate! Perdón. Game Design. Ponele. Ponele. Bien. Bueno, el juego, tuvimos varias idas y vueltas al comienzo de ideas y lo que caímos al comienzo era la idea de qué pasa cuando uno pierde la casa donde vive. Ok. Qué es lo que significa el hogar para uno, qué son las cosas que uno valora dentro del hogar. Qué es lo que uno realmente tiene ahí, que realmente lo identifica. Sí. Y le vale mucho para él. Tuvimos varias idas y vueltas de qué pasa si perdés tu hogar y vas a la calle, que se va con vos. Si perdés tú. Tu hogar, tu casa y tenés que ir a la calle o qué pasa si tenés que competir con alguien por quién se queda, qué es un divorcio, ese tipo de cosas. Al final terminamos con un tema de tiempo y un montón de cosas, terminamos con la idea de ir por, tenés un tiempo limitado para elegir qué llevarte con vos y dar una mudanza. Los diferentes objetos tienen diferentes valores para vos, tienen un peso, tienen un tiempo empalaje y tenés 60 segundos de juego para elegir rápidamente qué llevar con vos y nada, eso, la idea es… Que es lo esencial, lo que más… Que es lo esencial para vos. Bien. Está claro. O sea, la idea es que por tiempo tienes que buscar los elementos más esenciales para vos en la casa. No sabes el puntaje hasta que te acercás al objeto, no sabes cuánto vale para tu personaje hasta que te inspeccionás. Ok. Pero igualmente podés incluir en base, cuando tienes una cama sea más importante que una mazeta… La idea es tener la mayor cantidad de puntaje posible, digamos. Tus objetivos es generar un puntaje máximo posible en el tiempo que te damos. Perfecto. Y nada, eso. El micrófono se habló acá. Y no, no se habló. En un momento del desarrollo, habíamos querido hacer una especie de competencia entre dos jugadores, a Unity y a Unity le pintó y se cruzaron los… ¿Cómo lo hacemos con un jugador y empezamos a integrar? Sí, vale. ¿Cómo lo hacemos con un jugador y empezamos a integrar? Fue complicado porque el script estaba hecho para ser un jugador, estaba todo negro, conectaban cosas, había variables que no tenían que conocerse, pero se conocían. Y entonces no había tiempo para reescribirlo y cuando quisimos adaptarlo fue imposible. El control movía los dos, a veces no los movía. En una PC los joystick eran 1 y 4, en otro era 1 y 2, en otro era 3 y 6. Ok, bien. O sea, bien, está bien. Lo terminamos haciendo por turnos, o sea, si querés jugar competitivo con otro, vas a tener que jugar primero uno y después el otro. Está bien, Multiplay por turnos, asincrónico. Fija escuela. Perfecto, está muy bien. Siempre la culpa es de Unity, está claro, ¿no? Bien, y el tiempo, Unity y el tiempo. Vamos a cambiar. Bien, vamos. Bueno, este juego, básicamente, es justamente como les contaba, es agarrar objetos. Esa pequeña barra se carga es el tiempo de levante, llevás hasta el camión, lo depositás y vas a buscar el cierto objeto. Cuando te acercás, vas a ver que en la parte superior, en la parte superior, aparece tanto el puntaje, como el jardín, felicidad, el peso del objeto, el tiempo que tomás en levantarlo y un nombre. Bien. Buenísimo, bien. Y, básicamente, el objetivo es, en el tiempo que te quedas allá arriba a la derecha, es llevar tu personaje a los objetos, levantarlos y volver. Obviamente, como dijimos, no sabés cuánto vale cada objeto hasta que te acercás. Así que, tienen que intuir, en base a lo que ven rápidamente, cuál va a valer más. Obviamente, la cama vale bastante. ¿Por qué? Es la cama. No está como acá. Si vas a buscar la maceta chica, que está a la izquierda acá, van a ver que valen dos de electricidad, nada más, en comparación. Pero es un objeto rápido de llevar. El objeto, cuando pesa más, tardás más en moverte, por lo cual también tenés que saber elegir. Este objeto es una biblioteca, no es tan enorme, tal vez no vale la pena. Está en la otra punta de la casa, es lento y pesa mucho y tardás en embalarlo. Entonces, obligamos un poco a decidir qué quieres llevar. En ese pequeño tiempo. La verdad, está perfecto. Me encanta que esté ahí concreto, bien, prolijito, pulidito. Se nota que hubo muchos diseñadores con muchos numeritos, muchos sistemitas. Está muy bien. La verdad, pero está lleno. Aplausos para ustedes. Me gusta la idea de que la consideración de qué es más importante y qué no para uno en su hogar. Obviamente, todos tenemos cosas distintas. Algunos valoran más una cosa, otra otra. Depende de la necesidad, claramente la cama. La cama creo que para todos es importante. Por eso nos sentamos a velar qué nos parece más importante, tiempos, pesos y demás. Ahí deben haber discutido. Pero bueno, está bueno eso de que cada uno vea su consideración. Sí, ya hubo. Y después también teníamos ideas de como poner rangos al azar, de poner lugares diferentes de spawn. Pero fue un tema de tiempo, no decidimos agregar esas cosas. Pero están entonces esas ideas de cómo se podría expandir con este juego a más niveles. Incluso había una idea de tener la segunda parte donde tenías que amueblar tu nuevo hogar. Y tenías un hogar más chiquito. Lo que sea, te muestras una casa más chica. Y tenías que ahora decidir cuál es lo que te llevaste a colocar. Entonces a veces tenías dos ambientes en vez de esa casa. Y tenías que poner la cama y de repente a veces el territorio te entraba. Y tenías que descartar la cama o el territorio. Decir cuál descartabas para maximizar tu felicidad en el segundo hogar. O sea, cada boca vas llevarte felicidad y luego tenés que tener en cuenta el espacio que ocupan. Ese es el siguiente paso que nos gustaría hacer. Pensamos en algún momento que estaría bueno hacer. A mí lo que me encantaría con esta música que le pone toda la onda es sentarme en el sillón y tomarme un traguito en la casa. Eso es todo Pablo. Sí, la verdad, muy buena la música. Muy buena. Me ayudás a apoyar lo que dije cuando presenté que es muy importante y fuera de broma. Te pone una onda como... ¿Está bueno? ¿Está bueno porque está ahí? Claro, bueno. Claro, para poner ahí un whiskycito, claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno chicos, buena onda. ¿Quieren contar algo más? ¿No? No sé. ¿Bien? ¿La experiencia bien? Esto es bueno. Dale, sí. Es la primera vez que laburo en tu personal completo y no trancheo. Eso no va a ser personal para mí. Ah, muy bien. ¡Vamos! Bueno, no hay puntaje porque no hicimos nada. Gracias, chicos. Buena onda. Buena onda, bien. Felicitaciones. Me olvido siempre el que sigue. Vamos a ver quién sigue. Moving out with Mario eran ustedes, ¿no? Sí. Homies. Homies. ¿Quién parla? A vos que te encanta, ¿sí? Cómo van desviando siempre. Siempre llegan primero a ver quién es el último y tiene que agarrar el micrófono. No, por favor. No, por favor. No, si vos usas en el video. ¿Se acuerdan de esta calitula? Buenas, ¿cómo les va? Escuchamos. Dale. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Preséntense. Juego. Nosotros somos homies. Nicolás Delfino, Feli, Rumpel, Pablo y Julián. Bueno, hicimos un juego que es como una especie de vecindario en el cual cada uno hizo su casa, con lo que la idea de hogar le transmitía, pero siempre como con una cosa que medio que los aglutina. Y lo hicimos en Bitsi y medio como que cada casa lo que cuenta es una historia, lo que nos parecía como importante es un poco eso. Entonces, hay varias historias muy distintas algunas entre sí, pero como es eso. Bien. ¿Les gustó el tema? Yo porque ustedes sé que participan hace rato. ¿Les gustó o no? Digan la verdad. ¿Sí? ¿Les gustó? Porque hubo mucha crítica. Yo escuché un montón ahí criticando sobre el tema. ¿A mí? ¿Les puedo dar mi opinión? No, bueno. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí. No, bueno. Está bien. Yo qué sé. Por ahí no les gustó. ¿O sí? ¿O por qué les gustó? No sé. Nosotros somos Bitsi, que es un engine que está muy indicado para hacer juegos que se basan sobre hogares y casas, porque es un engine que se basa todo por cuartos, ¿no? Ah, mirá. Así que vino muy bien y la verdad que pudimos... Cada uno hizo su propia casa, así que el trabajo de producción fue muy tranquilo. Integrar no fue tanto quilombo después cuando tuvimos todo. Pero quise decir que cada uno hizo sus propios assets, cada uno hizo su propia historia. Está bien. Estuvo muy bueno. Entiendo por qué remarcaste. Está bien. Perfecto. Buenísimo. Lo que sí, vimos que las compus de image, el Chrome y el Firefox, tienden a crashear bastante. Sí. Por un tema propio. Y nuestro juego es HTML. Claro. Así que vamos a ver si no crashea. Está bien. ¿Cómo funciona? Bien. ¿Está puesto? Sí. Creo que está puesto. Vamos a ver. Sí. Me imagino mejor Firefox, ¿no? Estás loco. Es que no sabía nada. No, no, no. No, no, no. 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 Bueno, estas son tres de las casas que se armaron. Después, yendo para las diferentes direcciones del mapa, se pueden ver otras. No sé si querés... ¿Ves? Y tenemos música hecha acá por Nicolás Delfino, que hizo varios temas. Bueno, Nicolás no más, entonces. Solo por Nicolás. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a esa casa? ¿Se rompió? Estamos tocando la música ahí. Bueno, esta también es la casa de Nicolás, que es una casa sobre monstruos. Sí, es una verdadera. Como estuvo haciendo mucha música, esa es su excusa para decir que no tuvo mucho tiempo para decorar su casa. ¿Querés ir mostrando las otras también? Todas las líneas son solamente dos frames. Por arriba y por abajo. Todo se ha dado cuadraditos de 8 por 8. ¿Cómo está hecho en base a eso? Nicolás Delfino. No, pero para la gente que nos está mirando los 30 millones de personas, ¿cuánto estamos con el rating? Minuto a minuto. Estamos con 25.324 horas. Justo ahora. Bien. Cuenten, cuenten. Está bien, pero... Es explorar las casas. Pero no sé. ¿Y cada objeto te cuenta una historia o te dice algo? Claro. Por ejemplo, ahí en la casa de Nicolás, hay gatos. Claro, hay gatos en la terraza. Pero cuenten un poco de la historia de las casas. No sé. ¿Qué se les ocurrió por...? Ah, bien. Pero por lo menos un poquito para decir, bueno, claro. Esta está basada en una casa que tuviste, ¿no? ¿En qué se inspiraron cuando lo hicieron? Yo qué sé. Algo de eso. Bueno, esta es una casa... Esto es una vieja casa de Rumpel. Con sus gatos. Ah, de una casa antigua. Sí. Los gatos son actuales. Bien. ¿Y los demás? ¿En qué se inspiraron? ¿Vos en qué te inspiraste, Julián? Yo me inspiré en cosas que tienen que ver con una casa, que era la casa de mi mamá. Cosas que tienen que ver con mi casa actual. Cosas que tienen que ver con una casa que me gustaría tener. Por ejemplo, la cocina en mi casa es enorme. El baño es enorme. Y mi casa es así, chiquitito. Entonces, me parece lo que tiene es muy de exploración. Tiene las cosas, más que nada, son de conocer a través de texto. Yo lo que hice fue... Eso también, el avatar va cambiando de casa a casa. Son diferentes personajes. Y lo que yo hice fue que básicamente es la casa la que te habla y te cuenta cosas de la gente que vive ahí. Entonces, es eso. Me parece que lo más... Para mí lo que más me gustó fue el hecho de crear algo en el cual uno tiene que ir explorando. Y hacer todo de cero. Está buenísimo como lo hicieron la producción y todo. Porque aparte está como la impronta de cada uno, la cosa de cada uno. Y tenía que ver con el sentido del tema. Porque es qué piensa cada uno de su casa. O qué significa. Me parece que... Perdón. Una cosa que a mí me pasó y que me parece que es compartido. Es que más allá de que fue una jam que hicimos con mucha calma. La verdad fue muchísimo más relajado que otras jams. El hecho de dedicar como la cosa puntillosa, hacer cada cosa pixel por pixel, relaja un montón. Es una cosa como... Fue terapia, fue terapia. Se nota la música. Yo no soy artista, así que capaz los artistas dicen... Uf, mano. ¿De qué hablaste, no? Pero bueno, hacer tipo un inodoro de a ocho cositos es un laboratorio. Es un tema. Y es una relajación. Sí, algo que está bueno que encima que todos lo hicieron como distinto. La verdad que tiene un lineamiento entre la música y todo. Bastante armonioso, digamos. De cada casa tiene una música acorde a... Sí. Claro. Acorde a la temática. Pero digo, todo se ve bastante armonioso y todo está bueno. Digo, como que tiene mucha impronta de cada uno y a la vez se va todo armonioso. Me gusta. Está bueno. Sí, pensamos en unificar malas temáticas, pero después cuando nos pusimos a producir, medio que las cosas fueron por donde querían. Y estuvo muy bien igual. Estuvo muy bien. Sí, teníamos planeado varias cosas que... Pero la verdad que sí, fue muy tranquilo. Eran horas de estar en un cuarto sin hablar. Se los ve, se los ve tranquilos, ¿no? Muy sentos. Esta casa... Mirá lo que hizo Felipe, por Dios. Ya sé que no se ve como un dibujo complicado, pero hacer esto en Bitsi... Al estilo Felipe. ¿Por qué no? Si se puede, dice Felipe. Claro, si se puede hacer, dice Felipe. ¿Por qué no? Sí, la verdad, bien. Mucho de lo que te permite Bitsi. Bitsi es un engine que te permite cosas muy básicas. Crear ítems, interactuar con ellos, que te digan cosas, que te respondan. Está bueno el engine. Por eso ven que muchas de las interacciones es explorando y viendo qué te cuenta la casa sobre el ítem. ¿Es abierto el engine? No creo que sea abierto, por lo que entendí. Pero tiene muchos hacks, tiene una comunidad muy grande de desarrolladores que le están dando maña. Y, ¿qué iba a decir? La idea también que surgió era que las casas mismas tuviesen una voz y te hablasen. De hecho, en muchas de las historias es la casa misma que te habla. Ah, la misma casa. Sí. Es una casa inteligente. Esta es la casa que hizo Feli y es la casa que te cuenta sobre las personas que viven ahí. Ah, mirá. Muy bueno. Bueno, bien. Sí, sumen. Y si a alguno le dan ganas de armar una casa en Bitsi y probar cómo sería y nos la quieren pasar, capaz se puede sumar. La mandan, claro. Bueno, se estarían comprometiendo acá en vivo. Mirá. No sé si están todos de acuerdo, pero... Sí. Sí. Igual, la última lo que haces es la armás vos, la subís vos y la ponen al lado de este juego. Y la última es la continuación. No pasa nada. Muy bien. Que parece una casa rara. Ahora me interesa meterme en la casa de cada uno. Está bueno eso de meterse en la casa de cada uno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bien. Sí, hay muchas cosas para explorar, se los recomendamos para que lo jueguen. Sí, para que lo jueguen, claro. ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno. Sí, eso, después de tanto, tanto, anduvo. Mirá, mirá. Estamos en una computadora de Image Campus. No sé de qué se quejan. El chabón defendía todo, ¿no? Muy bien, chicos, felicitaciones. Felicitaciones. Otto's Life. ¿No vino? ¿Me da falta? Otto's Life. No, no es que no vino. ¿Oto no está? ¿Oto no está? ¿El alemán no vino? No está Otto. No está Otto. Se fue Otto. Se canceló y se fueron. The house is not for sale. ¡Uh! Dijo. Avianchi. Bien, vamos. ¿Quién lo juega? Repártanse un poco, allá y acá. Acuérdense que hablamos el micrófono, ¿eh? ¿Hablas vos? ¿A qué no se habla vos? Venga, alguno para acá, si no están tan amontonados ahí. Ahí vamos. ¿Quién juega? Ah, alguno tiene que jugar, sí, claro. ¿Quién juega bien? ¿Alguno juega bien? ¿Alguno juega bien? Sí, yo lo pierdo. Presentada a todos. Bueno, hola. ¿A todos? Hola. Hola. Hola, Ale. ¿Se escucha? Hola. Bueno, la idea, bueno, era... A todos. A mí no me acuerdo cómo se llama. Está bien, decí el nombre. Maxi. Es encargado de la música. Maxi, acá. Siempre con el base. Mariano, del Game Design. Sí. Matías, de la programación. Damián, sonido y también música. Y Lucas también me ayudó con el arte. Y Adrián. Y yo también hice arte. Y yo soy Adrián. Hola, bien. Y Adrián, contanos de qué la va el juego. Bueno, la cosa, como había contado al principio del evento, como se trataba del hogar, habíamos pensado que el hogar es el lugar más seguro y por eso, nada, como usar tu propia casa para defenderte del mundo y que, qué sé yo, que las multinacionales, inmobiliarias, traten de quitarte el terreno y construir un supermercado. ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? Ok, estamos en contra del capitalismo. No sé siquiera que haga. Oye, oye. Estados Unidos, agarrate. Trampa, agarrate. Si nos quiero que sea una multinacional, no... Eso sí, después si vamos a buscar, claro, si después vamos a buscar, claro, esponsoreo en la multinacional, que nada, como cae buena onda con esa multinacional. La cosa es que la familia se arma y sale a atacar. Bien, perfecto, bien. Arranca. La familia se arma. La onda del juego es ir escribiendo las palabras. ¿Cómo es? El juego, en realidad, es un texting combat. Uno tiene que andar escribiendo palabras en inglés para pelear contra los enemigos. Este tipo de mecánica se utiliza muy justamente para la redacción y eso. Ahora, ese volumen... Sí, igual estamos coordinando, estamos trabajando... No, está bien, está bien. Usá el martillo, ataque de martillo, la próxima vez, por favor. Sí. Destroy, destroy. ¡Ay, griega! ¡No! Bueno, esto tiene un... Podemos perder acá tranquilamente. Ah, pará, acabo de ver algo. La casa se convierte en un tanque de repente. Sí, sí, sí. Ah, ok. Acá batallamos a la inmobiliaria directamente con la casa. Muy bien. A los buildings, ahí. Bien, bien, bien. Está bien, porque tiene sentido el texto. Esto también sirve para enseñar inglés en las escuelas primarias. Claro, eso. No, usted, para el real sí, pero en serio, las mecánicas... Guarda, 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 que perdí. Walmart. Uh, destruimos a Walmart. Es verdad, eh. Se usa... Así que, you win. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muy bueno. Bueno, y la experiencia, ¿bien? ¿Algo de contar, no? ¿Bien? ¿La pasaron bien? Nos cagamos de risa. ¿Contaron? ¿Sí? Bueno, buena onda. Sí, sí, muy buena. Buenísimo, chicos, gracias. Muy amables. A ver quién sigue. Swim. No, no quieren perder. ¿Está Swim? Vamos arriba, Swim. Quédense tranquilos que el volumen sale bien. Aviso de la casa. Bien, Swim. A ver, cuentan. Nombre, nombre y colegio. Está bueno, no sé si era el atardecer, ¿no? Porque estaba todo rojo o estaba toda la ciudad bañada de sangre. No sé, no entendí. Me quedo con esa duda del juego anterior, pero... Claro, ¿no? Como el de Doom todo. El Doom. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Mario. Leandro. Leandro. Por dos. Micrófono. Sí. Ahí está, que no tienen tanto alcanza. Ahí me escuchan bien. Gracias. Ahí va, eso. Hicimos un juego que va más ambientado al lado ecológico, del ecosistema, más acuático. Queremos representar todo esto que está pasando ahora sobre la contaminación de los mares en el mundo. Y para eso tenemos un protagonista, un pescadito que se llama Swim y que... Muy bueno. A ver. Mecánica. Pará, ¿quiénes son? Preséntese ustedes. Yo soy artista 3D. Sí. ¿Nombre? Leandro Herrero. Muy bien. Buenísimo. Yo soy Mario. Sí, ¿qué dijimos? Hoy soy game designer. Ok. Hoy. Me encanta el hoy. Y yo también soy el segundo Leandro del grupo. Ah, ok. Hice el diseño UI y también lo va a ayudar en el texturizado de los modelos. Muy bien. Buenísimo. Bien. Bueno, el objetivo del juego es que está el pescadito, hace su vida en el mar, va comiendo su alimento, busca alimento y le va apareciendo colillas de cigarrillos, bolsa. Contaminación amorita. Contaminación que tira la gente. Muy bien. Y tenés que ayudarlo a que sobreviva y siga. Siga pudiendo vivir en su hogar. Claro. Claro. O sea, ahí lo tenés. Tiene un super bug destructivo de contaminación, así que. Sí, ahora va a fallar seguramente ahora porque siempre falla en la primera cosa. Pero la primera parte funciona. Acá tenés objetos que cada objeto. ¿Eso? ¿Qué son esos? Cada objeto corta, ahí se atrapó en la bolsa. Ah, corta. Y ahí la tenés que escurrar. Ah, ahí va, ahí va, ok. Cada objeto sirve para salvaje. Es una acción del pez, ok. Claro. Pero siempre que agarra la primera comida, se buguea. Siempre pasa lo mismo. Y el jabón es para el petróleo, pero no. Ok. Y aparte también tienen amenazantes. Para que expliquen esto, boludo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué pasó? Ese es el bug. ¿Qué es eso? ¿Eso es un bug? No, no. Bueno, este es el momento donde los bugs se tienen que transformar en features del juego, chicos. Porque están muy divertidos. Ojalá que no somos. Muy bueno. Es como que la travesina anguila. No sé qué. Está muy bien. Pero la idea también es que aparte de la... A ver, con el micrófono al mic, lea. Aparte de que tenés que salvar de la contaminación, también tiene enemigos naturales. También tiene enemigos naturales. Sí. Entonces, con la... Esperá, 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 que no escuchemos. Esperen, esperen. Entonces, con estos objetos los salvás de la contaminación y después con la mano la idea es que... O sea, es un enemigo más, digamos. ...le venía a atacar y vos le dabás con la mano y salió lleno. Bueno, algo... Algo que pasa... Parece una tontera, ¿no? Pero vieron lo que nos genera todo lo que es anguila cuando la atraviesa, ¿no? Bueno. Nada, parece una tontera, pero está buenísimo, digo. Evidentemente, esas son las cosas que funcionan, digo, ¿no? En los juegos, digo, sí. Cuando hablamos de game feel y de lo que uno siente o lo que pasa, bueno. Hay a veces que una sola acción, una cosa en el juego. Nada. Bueno, pero cuando ven que están diseñando... Escuchen, cuando ven... Claro, cuando ven que están probando algo y ven que genera eso, traten de enfatizarlo, digamos, ¿no? O sea, obviamente que si ya funciona así, funciona. Pero digo, está bueno que sucedan esas cosas. Nada, resulta recontra divertido que lo atraviese la migla, es muy loco. Le limpio un poco el mar, pero así te dejan. Si no, si no, se va a morir, pobre. Bueno, sí. Al mic, al mic, lea, dale. Pedirle al mic a él y escuchen, escuchen, escuchen un poco la intención. A ver. Tomamos como temática la caza al ecosistema del agua. O sea, el agua, que el pez tiene que sobrevivir dentro del agua y toda la contaminación que uno continuamente le está produciendo hacia, bueno, todo lo sea. Totalmente. Bueno, ahí, vieron todo lo que está pasando con el clima, ¿no? Vieron que el clima es raro, todo. A mí me vuelve loco cuando la gente pregunta ahí, pero qué raro que está el clima. Y claro, si no, si no seguimos sin reciclar, si seguimos sin... Más vale que el clima va a estar como está. Aprovecho que, si Dios quiere, este año, estamos, hace rato vengo pensando en organizar una game jam que tenga un poco de sentido esto así de ecosistema. Incluso hay un montón de gente que tengo ahí pendiente ya para convocar y todo. Así que estén atentos si les interesa participar, que seguramente en las redes de la fundación que ahí seguramente vamos a hacer alguna jam ecológica, si tienen ganas de participar. Porque un poco lo que va a servir es más que nada, más allá de los juegos, que está bueno para jugar, también todo lo que genera comunicación, eso y todo. Así que seguramente si alguno se copa después, o a ustedes seguramente no les queda otra. Por lo menos yo tengo un equipo que va a participar, tengo por lo menos. Sí, sí, sí. Dale. No, bueno, incluso sí, podemos tomarlo como ejemplo también y está bueno, me gusta, me gusta. Che, bueno, ahí están los... Sí, vamos a agradecer a Nicolás que nos tocó con los videos. ¿A qué, Nicolás? Franza? Sí. Bueno, no se puede agradecer, pero está bien, a Nicolás no, pero bueno, está bien. Si nos hubiera quedado gente de Dania, ¿no? Estuvo bueno, sí, me gustó. No, no, muy bueno. No, voy a hacer una aclaración de eso. Parece una tontera, digo, pero esos sonidos que parecen muy trillados. No, es que es muy trillado y está bien que sea así, porque te ponen situaciones. La típica, el sonar, ahí. Sí, me imagino. Pero bueno, buenísimo. Che, buena onda. ¿Quién encontrar algo más? El sonar. ¿Ah, ¿guien la experiencia? Espectacular, espectacular. Bueno, me alegro que disfrutes. Buena onda, estamos todos disfrutando. Arreglen el back que queremos jugar. Además de ahogar, a mí me has acordado a mi primer pescadito, que terminó igual, ¿no? ¿Cómo? Me has acordado también a mi primer pececito, que terminó igual, pero bueno. No sé si específicamente ese caso, pero bueno, dado vueltas seguro. Muy bueno eso. ¿Viste cómo le pasaba y el ruido que hacía? Como muy raro. Aparte, imaginate, ¿cómo suena un pescado cuando lo atraviesa una guila por el medio? No sé, es raro. Bien. El mito de Sisyphus. Ah, y Anche. Un aplauso, por favor, para que se animen. Bueno, yo tengo los nombres, voy a ir como ahí. Va, presentá a vos, Nahuel. Bueno, Nahuel, presentálo. Hola, ¿cómo estás? Hola, señor, ¿todo bien? ¿Todo bien? Este ya subió. No se podía participar en dos grupos, ¿no? Vamos. Olis, buenas tardes. Nos presento. ¿Dijo Olis? Él es Esteban, Luzmila, Martín y para los que no me conocen, soy Nahuel. Bueno, en cuanto a la temática... ¿Qué hizo cada uno? Perdón. Sí. Matías. Ah, bueno. También queremos recordar a nuestro programador que nos encuentra entre nosotros. Se encuentra durmiendo tranquilamente en su casa después de una jornada laboral. Bueno, Matías participó en la parte de... Martín, discúlpame. Discúlpame. Perdón. Bueno, programador, artista, programador, Lucas programador, productor y game designer, yo game designer y hasta ahí de producción. Bueno, en cuanto a la temática. ¿Cómo era? ¿Qué es lo que significa para nosotros hogar? Estuvimos un buen tiempo tratando de bajar a tierra algo que nos representa a todos nosotros hogar, donde estuvimos tirando ideas que no nos convencían tanto, así que ir por el lado sentimental nos fue muy complicado, porque cada uno tiene una experiencia diferente sobre lo que significa seguridad, amor, cariño, etc. Así que fuimos más por el esfuerzo que tenés que realizar para tener un hogar. Nosotros tomamos la idea del mito de Sísifo, donde Sísifo es condenado por los dioses a llevar una piedra por una montaña, solo para que la piedra se vuelva a caer y tenga que repetir el proceso infinitamente. Bueno, en este juego vos tenés tu hogar acomodado de cierta manera, solo para que se desacomode de manera mágica. Una vez que vos lo vuelvas a acomodar, no solo aparece un cuarto nuevo, sino que se vuelven a desacomodar también diferentes cosas. ¿Cómo? Bueno, esa es la idea de que sea difícil. Ok, bien. ¿Cómo? Una vez que acomodás para darle el ok, le das el ok con qué? Con enter, claro. El juego lo hicimos en Unity. Y la idea es, se van desacomodando objetos, cada vez, como viene ahí, van apareciendo más cuartos, y la dificultad va aumentando. No me acuerdo, ¿cuánto terminamos? ¿Cuál es el máximo de cuartos que pueden aparecer? Bueno, viene ahí, está bien. La cantidad de cuartos es infinita. En realidad no, bueno, pero no te va a dar el cerebro para llegar. Son muchos, claro. Te vas a aburrir antes, seguro. Muy bien. Viene bien el jugable, ¿eh? Muy bien. ¿Es procedural? Sí, es procedural. Sí, eso se lo agradecemos a Esteban, tengo entendido. Tengo entendido, me encanta. El productor dice, tengo entendido. Bueno, a ver, por favor. Cabe destacar que los programadores son los que se quedan cronchando toda la noche y el último día. Así que, bueno. Yo ni siquiera... Sí, bueno, tiene una lógica lo que vos planteás, ¿no? Obviamente un poco, un corto tiempo. Por eso yo decía lo de los programadores al principio, decía que no esperen que todo el tiempo de ellos ayúdenlo, digamos, no integrar todo porque... Bueno, bien, loco, la verdad, me gusta, está bueno. Mucha rejugabilidad. No he terminado de entender algunos haces, pero bueno. Hay un emu, un gacho... Claro. Ese es como para colgar, tipo, cosas, prendas, ¿no? No, esa es una bici. ¿Esto es una bicicleta? Sí. Ah, porque está de frente. Ah, ahora entendí todo, claro. Entonces, el gato... ¿Eso qué es? ¿Una ardilla? ¿Cuál es la que? No, va a ser el perro. Ah, el perro. Ah, el perro zorro, sí. Ese perro sufrió mucho, sí. Bueno, bien, chicos, muy bien. Un aplauso. No sé si quieren cantar una canción, un chiste, algo. Si quieren quedarse acá arriba de la escena, no hay problema. Y yo siempre me olvido decir quién es el que sigue. Bueno. Sigue en este momento. Si el teléfono me acompaña... Come home. ¿Estaba come home? Sí, ayer. Vuelvo. Vengan. Uy, le hizo freña el otro, el otro. Se miran entre ellos, están peleados, me parece. Ahí vienen. Ahí vienen discutiendo. Me parece que discutieron para ver quién habla, claro. Sí, pelearon ahí por eso, me parece, ¿no? Si quieren hablo yo, lo cuento yo, no tengo problema. Vieron que no me cuesta hablar, así que no. Buenísimo. Bueno, hola, yo soy Gonzalo. Sí, nombre y colegio. Leandro. Hola, Lea. Hola. ¿Cuántos Leandros, eh? Invadí con la chamba. Invadí con la chamba. Invadí con la chamba. Perdón, lo coloco, pero se me fue su nombre. El pibe rojo. Sí, Nacho. Y nosotros hicimos Come Home, que originalmente la idea era hacer un juego de misterio. Tratá de acercarte bien en mi calle. Sí, de misterio en tu casa, donde tenías que encontrar a tus padres porque no los encontrabas y te habían llamado, pero nos copamos y terminamos haciendo como más una experiencia que un juego que vas recorriendo y distintas partes de la casa como que te lanzan a recuerdos y te van guiando como para que aprendas cosas del pasado. Ah, por eso se puso así tipo sepia, ¿no? Esa onda, ah. Sí, exacto. Claro, yo no entendía qué pasó. Y ahora Nacho va siguiendo, por ejemplo, las cosas que se iluminan, que van como tirando frases del pasado y es así, vas recorriendo la casa que estuvieron los chicos modelando como 30 horas toda la casa y poniéndola toda junta. Y con los recuerdos, digamos, después volvés al presente y ahí vas resolviendo el puzzle que tenés. Sí, o sea, dejamos de lado el puzzle porque nos copamos con los recuerdos. Ah, se copaban con los recuerdos. Sí, sí, nos quedamos con eso. Está bien, es experiencial un poco. Entonces también hay como partes así, objetos, cuadros, pequeñas cosas que también te tiran frases especiales y además también estuvimos como copados con meter varios secretos, tipo cuartos secretos, easter eggs, que si querés alguno puede mostrar, me parece. ¿O no? ¿En qué engine hicieron? En Unity. En Unity, ok. En Unity ellos modelaron en 3D Max y Blender. Ok, bien. Y después, va, la música la hizo todo a Leandro. Muy bien. Bueno, ok. Que va cambiando dependiendo de la situación. Y distintos objetos hacen ruidos distintos. Esta es la de recuerdos, re bien. Sí, está buenísimo. Está bueno, está bueno, muy bien. Atrás tuyo. Atrás tuyo, ahí. Y bueno, esa, o sea, son distintas secuencias y es más que nada como para explorar la casa que está muy buena. Y ahora, si querés mostramos uno de los easter eggs. Para mí era una guita chiquita llorando, gritando. No era un roscado era, viste. No era una pava, dale. Bueno, era para mostrar uno de los easter eggs. Hay un par más. Ah, bueno, hay que pasar por un recuerdo más. Que en total hay cuatro recuerdos por ahora. Que fue lo que llevamos a implementar. Que después se nos sacaron las ideas. Vamos a hacer un walking simulator. Hablando aquí en la parte de programación, se nos hizo un poco corta. Entonces, pues, se nos va a poner un par de ideas. Al par de antiguas. ¿Qué era eso? Esto es sectario. Me da miedo. Ah, porque... No, en teoría son plantas... Son jarrones. Son plantas con jarrones porque en otra Game Jam hicimos un juego morablemente cuestionable relacionado con plantas. Entonces nos pareció divertido meter así easter eggs con plantas. Ok, no voy a preguntar más. Qué miedo. No, sí, listo. Tiempo. Bien. Correcto. Lo vas a tener que jugar, pero bueno. ¿Ese es la familia feliz? Sí. Se ven muy felices. Estamos en el recuerdo, no entiendo. No, no, no. Ah, no. Pará, ¿y en el presente no tenían cara? Ok. Gente rara, ¿eh? Qué familia rara esta, ¿eh? Parece normalmente una casa normal. No termino. No termino eso. No, hace toca la plantita. Gracias. Tiempo. O sea, pasás con los vuestros recuerdos y termina el juego y te tiré a... No. Termina el juego. Claro. Que es muy bueno, ¿eh? La verdad, bien. Sí, 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 funciona. No lo tenés que mirar. Te recuerdo que la parte de que el programa nos quedamos así. O sea, hay mucho que hacer. Nos empezamos a divertir a grabar rosas raras. ¿Tocaste la tele? Bueno. Ah, no sé si llegan. Que estas cosas pequeñas son las que como que hacen una casa para nosotros. Que jueguen y se divertan con el playoff. Hay otros y ustedes que si quieren pueden buscarlos. Tan buenos, divertidos. Por eso, no tiren todo. Está bien. Está bien, da ganas de jugar. A mí me dio ganas de jugar. Está bueno. Bien, chicos. Gracias. Felicitaciones. Muy buenas. Felicitaciones. Muy bien. ¿Y quién sigue? Gotix, su hijo. Ahí estamos. Vamos. 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 No muerde, eh. No muerde. Sí, el mic lo pueden agarrar. No transmite energía, nada raro. No pasa nada. No se van a electrocutar. No, no, no. Ahí también más pedazos. Cuando diseñamos, o sea, cuando pensamos este juego, es un poco pensamos en la idea de qué significaba casa para cada uno. O sea, qué significaba hogar más bien. Nombre y colegio, Alejandro. Sí, nombre y colegio es Alejandro, Maxi. Bueno, Maxi es el programador. Eso. Ale hace diseño. Yo hago el diseño. Bueno, acá nos estaba ayudando Mariano, que estaba iniciándose en toda la industria, que hace un poco de animación, hizo el logo de todo, la presentación. Buenísimo, bien. Después tenemos a Julián, que fue el que hizo la música y todos los sonidos. Bien. Y otro programador que tenemos acá, a Mauricio. Bien. Y nos falta la artista principal, que es Melisa. Bien, Melisa. Bueno, un poco esta es la idea también más de Melisa. Fueron tomando un poco de las ideas de todos y decimos, bueno, vamos a ver cuál nos gusta más. La idea es esta. Esta es una chica gótica que vive en su casa, en un mundo que es como, más o menos, si se imaginan con la película de Ralph, que es todo colorido, con dulces. Y ella lo que quiere es un poco decorar su casa al estilo gótico para, bueno, para así vivir feliz y recordar a su hogar. En juego, sí, hicimos un plataformero en el cual ella tiene que ir recolectando ítems para ir decorando su casa, que por ejemplo ahí le puso unas rejas. Ah, apenas lo agarra, ya se lo incorpora. Claro, ya se lo incorpora y va a ir decorando. Después te va a tener que avanzando y el juego es un poquito medio hardcore porque es un poquito difícil a veces. Cuando los diseñadores dicen un poquito medio hardcore ya me da miedo. No, no, sí, porque así lo ha costumbrado bastantes. La venganza del level designer. Sí, sí, un poco. Después al final hicimos un poco de venganza. Creo que se ve un poquito bastante mejor, pero bueno, con la iluminación de la cámara y de acá, del proyecto, no. Ok, cuando lo vean en su computadora lo van a ver mejor, sí, sí. No estamos en las mejores condiciones. Bueno, el juego en sí tiene bastantes niveles. Este es un, vamos a mostrar solamente el nivel 1. Y después, bueno, se va mejorando. Después en ciertos momentos se va a hacer más oscuro. Pero bueno, esa es la idea. Es más básico lo que más nos llama la atención. Es la animación. La música se escucha un poquito bajo, me parece. Sí, igual tranqui. Tranqui porque lo tenemos equilibrado para que se escuche bien en la transmisión. Ah, joya, joya. El que juega se está forzando. Sí, sí, sí. La verdad que es el mejor. ¿Es el que mejor juega? Sí, sí. Ok, bien. Si parece fácil el juego, chicos, quiero que sepan que no es fácil. Porque en realidad es como que se prototipó. ¿Qué era eso? ¿Qué agarraron? Agarramos unas telas negras. Ah, ok. El juego se prototipó en Castrol y después, bueno, como que lo pasamos a Unity. Bueno, es una pequeña... ¿Para, y cómo se tiene que volver siempre para ver la casa cómo está? Sí, en cierta manera sí. Porque después se complica, se complica porque todavía no está implementado. Ok. Se complica porque se hace más oscuro y tenés que un poco recordar todo lo que vos hiciste. Cuando volváis a la casa, el juego cambia totalmente toda la escena y es otro, todo level diferente. Entiendo. Bien. Hicimos tres... No, hicimos tres levels. Tres niveles. Prototipamos tres levels, hicimos dos levels y se puede jugar un level bien y después hay otro. Se puede jugar, se puede intentar jugar... Más o menos hardcore. Sí, más o menos hardcore. Sí, más o menos hardcore. Sí, más o menos hardcore. Ah, mirá. Esa parte es muy baja. El programador siempre encuentra la solución. Dale que podés. Y se transformó en un campeonato de speedruns. Directamente. Casi. Muy bien. Y ahí ya cambia directamente todo otro mapa nuevo. Bien. Dale algo más, ¿no? ¿La pasaron bien? Sí. ¿Contento? ¿Vos que es tu primer jam? ¿Querés contar algo? ¿Decir algo? ¿Estás contento? ¿Bien? ¿Te gustó? Sí. ¿Sí? Bueno, puede mejorar, ¿eh? La gente no está tan loca, ¿eh? Puede mejorar. Vos quedate tranquilo. No tengas miedo. Hacés juegos que nadie te va a hacer nada. Bueno, bien. Gracias, chicos. Buena onda. ¡Bravo! Bien. No sé, manejate. ¿Te toca a vos? Ah, ¿me toca a mí? Bien. Bueno. Bernardo, como no tenía nada que hacer y estaba encargado de la sede, dijo, bueno, me voy a ponerse un jueguito, dijo. Una. Una globa en la que me puedo terminar un juego y presentarlo, porque ni siquiera llega a presentar. Una, dice. Bueno, y dale. Me doy el gusto. Bueno, dale. Es tu momento estrella, dale. Vamos a dejarlo. Bueno, con la temática interesante de esta vez, que a mí también me pareció rara, pero después me fue gustando un poquito más. Nada, pensaba en lo profundo que es el tema del hogar, ¿no es cierto? No casa, hogar. Y como varios lo tomaron por el lado de casa, como el lugar, y varios lo tomaron por el lado de hogar, como otras cosas más que te recuerdan al hogar. Y lo que me propuse es saber si podía hacer un juego profundo en el que el jugador pueda explorar eso que tiene adentro y decir, esta es mi casa y al mismo tiempo este es mi hogar. ¿Sí? Y así nació... Construct 2. Y así nació What is the Ranch for You. Aprovecho y hago el espacio acá para agradecer la música, que además pasó algo muy particular con la música, por un error, un malentendido. En vez de pedir una pista a un solo de los músicos, pedimos a dos. Y llegaron dos pistas juntas, así que aproveché, vino muy bien. Aproveché una para la pantalla de introducción y otra para el gameplay. Así que muchísimas gracias a ambos Pablos. Ahí tengo uno y dónde tengo el otro. Ahí están los dos casi juntos. Así que un aplauso, por favor, por favorazo. Bueno, no voy a pasar vergüenza solo porque voy a jugar una. Y después, esto fue a pedido de él mismo, lo voy a invitar a Nahuel, a que venga y pase vergüenza un poco él probando una. Explico las mecánicas, explico las mecánicas porque sabe que va a pasar, va a pasar lo mismo que fue cuando lo probamos. Porque yo puse un tutorial, me puse a armar el tutorial, para mostrar los controles y todo. En cuanto ve la gente un carterito que dice saltar tutorial, al toque, todo el mundo, de una, instantáneo. No sabemos cómo jugar nada, vamos. Así que bueno. Ahí tenemos al personaje principal, que sos vos. Ahí está el famoso botoncito que se saltean todos. La banda es que se maneja todo con el mouse, por supuesto. Rotamos. Y ya el juego te deja con la pregunta. ¿Cómo es tu rancho? Y bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Construir su noción de casa, de hogar. A ver, espero que esta vez me salga una buena, ¿no? Ahí viene el inodoro. Sería como construir tu casa en el espacio. ¡Esa! A ver, a ver el señor. Va bien, va bien, va bien. Uy, bueno, ponele. Construir tu casa en el espacio, eh. Ponle, claro. Tu casa en gravedad cero. Claro, gravedad cero. Ah, me faltó el esparta, pará. A ver, a ver, ahí va. Es el póster de... A ver, si sale el techo ya me voy contento. No. Bueno, en un momento llega un momento en que el tiempo no... Bueno, Nahuel, por favor, hacé lo peor que yo, porque si no vas a ver más allá. Mirá, pegó otro inodoro ahora. Bueno. Tenemos a un señor ahí también. Y por si la dudas, abajo en la heladera, viste. ¡Alto rancho! No sabés cuándo vas a necesitar un manio bajo la heladera. ¡Alto rancho tenés loco! Bueno, estamos viendo... Y no puedo terminar el techo. Porque me llevo puesto a los demás. Bueno, lo siento, perdón, permiso. Si le proponemos este juego a la cátedra de arquitectura de la UBA. Bueno, me llevo otro señor. Bueno, y al final tenés un marquito para ir a acomodar con alguno de los dos fondos, de la gran variedad de fondos. Sacás la foto y obviamente te la bajás, ¿no? ¿Quién te dice fondo de pantalla? Bueno, no, no lo vamos a poner de fondo de pantalla y arruinarle el juego a los demás que van a presentar todavía. No, no, no lo arruiné. Así que... Bueno, y ahora... Nada, quería que pruebe una, Abuel. Sí. No me voy a privar de reírme de vos un rato. Sí, se decide reiniciar, ¿no? Pero bueno. El botón de reiniciar no funciona. No llegué con todo. Me faltaban objetos también. No era la idea que en una casa y en un hogar haya nada más quinodros y laderas, por si las dudas. Bueno, dale, dale. Salí, dale. Ahora sí te doy permiso para que te saltés la... Ay, re canchero. Estuviste practicando, ¿no? Vamos, Abuel, vamos que se puede. Mostrarnos cuál es el hogar de tus sueños. Ahí va. El piso está medio flojo, pero eso se puede arreglar. Esto pasa cuando le metís mucho tiempo a jugar videojuegos en tu vida. Es una vida triste como la de Abuel. Bueno. La está pasando mal ese señor que se sentó en el inodoro. Y me parece peor el que está enfrente, ¿no? Pero bueno. Acá como se empieza a complicar el cierre del techo. Estaba en la duda de qué hacer. ¿Pongo techo o dejo que se maten con las placas esas? A ver si hacen el techo. Sería como a 20 aguas, ¿no? Un techo a 20 aguas. Bueno, con el sonido, uno de los pocos sonidos que agregué. Estamos en el aula, todos en silencio. Y yo probando el sonido. Claro, me olvidé de bajar el volumen. De golpe estaba todo en silencio. This is Sparta. Ah, hay unos globitos también, que no me tocó ninguno. No me quiere el juego, no me quiso dar un globito. Te estaría entrando el agua ahí, ¿eh? Muy bueno. La verdad que es divertido, ¿eh? Por lo menos es divertido lo jugar. Al globo también le podés poner la cabeza de Sparta. Específicamente programado para que te puedas poner la cabeza de Sparta del globo. Alto rancho, boludo. Hay dos fondos. Hay dos fondos, hay dos fondos. Bien, felicitaciones. Me divertí mucho haciéndolo y presentándolo, así que... Me imagino, me imagino que está muy divertido. Bueno, vamos con el último proyecto de Spark. ¿Joy? ¿Eh? No, perdónale. Sí. Sí. Cuando esta parte termine, objetos perdidos, mochila gris. Maravilloso. Y auriculares, aula siete. Nada. ¿Algún aviso parroquial mientras va viendo el último juego? ¿Estamos bien? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? No, 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 tranquilo. ¿Vos estás con ellos? No. ¿Vos? Ah, el último es el tuyo. No, este es el anteúltimo. Almos. Flying home. Este es el anteúltimo. Ahí va. Este es el anteúltimo. No, falta el de él. ¿Cuál es el nombre de él? De Spark Choi. De Spark Choi. Ahí va. Bueno. Pablo II y Damián Flores. Pablo a cargo de la idea original, la programación, el game design y el level design. Yo a cargo de la otra idea original, la otra programación, el otro game design y entre comillas, el arte. O sea, uno y su alter ego serían una cosa. La producción también fue cosa de los dos. Ya. Bueno. El proyecto en cuestión salió de nuestro intento de unir las ideas iniciales que tuvimos por separado porque vimos que había puntos en común que podían dar cosas interesantes. Uno de los problemas que hubo fue que sobre la marcha por la mitad del sábado se hizo evidente que no estábamos yendo a un buen puerto. Entonces tuvimos que simplificar la mezcla de las dos ideas. Como consecuencia, la idea inicial de ir por un rumbo minimalista se mezcló más tarde el domingo con algún momento de oscuridad en el que metimos una tipografía bastante disonante con la intención inicial. Y en parte también ese momento de oscuridad fue resultado de... Quería ver si ese botón andaba. Nunca lo había probado. Ah, bueno. Y ese momento de oscuridad también fue consecuencia en parte de descubrir para enterarnos hoy y después del mediodía de que por un problema logístico de electricidad no íbamos a tener sonido. Ok. Bien. Pero bueno... El... Sí. Yo quisiera... Sí, parece que también el zonista tuvo un problema... ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se le incendió el perro? O algo así. Pero bueno, tuvo un problema personal y no nos pudimos comunicar hasta que alguien encontró un Facebook. Y también teníamos un artista que estaba laburando en otro proyecto pero nos iba a dar una mano cuando tuviera... Las excusas no pasa nada. Cuando... No son excusas, son anécdotas. Sí, está claro. Cuando tuviera un momento libre y, bueno, no pasó que tuviera un momento libre. Así que quedó esto, que me gustaría que venga alguna otra persona que no sea ni él ni yo y lo sufre, lo pruebe. ¿Alguien quiere pasar? ¿Alguien quiere pasar? ¿Hay algún voluntario...? Ahí, él pasa, él pasa. No, él ya pasó. Un aplauso. Hubo más de dos voluntarios. Estoy pasmado. Está genial, ¿verdad? Ok. Explíquele un poco, viste, porque no sé si está sabiendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es con el teclado. Es con el teclado. Es con el teclado. Es lo que le explica. Hay que... Parte de la idea inicial iba por el lado de que nuestro personaje fuese la unión de un montón de formas abstractas que definen su identidad. Y las interacciones con personajes de distintos colores y combinaciones de formas y colores iban a ser dañinas o constructivas. Eso fue dejado de lado, pero quedó el personaje igual que como estaba. Ahora, la cuestión es que tenemos a un personaje que está yendo a vivir a otro lugar y para eso tiene que cargar sus posesiones que, como pueden ver, representan parte de su identidad, por más que sean abstractas. Bien, van a hacer un segundo. He notado que el juego no es muy intuitivo. No hubo tiempo de hacer testing, así que... Vamos a ayudarle un poco. Tenés que llevarte las cosas que están en esa casa con vos. Ahí está. Gracias. Tenés que sostener el botón. Acá, acá. Tienes tela ahora. Estelas y Martas y todas esas cosas. Y ahora, los obstáculos que coinciden con las cosas que está llevando... Está bueno, me encanta. Ahora sí está bueno, dijo. Sí, queremos decir que todas esas muertes violentas y brutales que sufre el jugador no son un bug, son un feature. Literalmente. Sí. Sí, ¿no? Tiene esa particularidad, Damián. Sí. Siempre era complicado el juego. Igual insisto en que esta vez... Al micrófono, al micrófono. Al micrófono, al micrófono. Sí. Tal vez alguien note que los juegos en los que laburo yo... Bueno, era que hacer eso siete veces más. Siete veces más. Bueno chicos, gracias... Ah, ¿y Checkpoint? Ah, bueno, ahora me gusta más ¿Lo one-shoteó? Yo no sabía que podía pasar eso Por eso hay que testear, chico Allá, arriba Allá, arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Matá a todos! Hay otra cuestión La idea implicaba también Que cuando estamos dejando Cuando estamos llevando nuestras posesiones De la casa anterior a la casa posterior Al principio, en la nueva casa No hay nada de lo nuestro Entonces no están las cosas que la definen O hacen que se sientan como nuestra casa Es por eso que va ganando color Y al mismo tiempo resulta más gratificante Llegar a ella por una cuestión De que todos los objetos De un determinado color Hacen que uno se regenere Con esos colores Entonces el solo hecho De que cuando llegas a una casa Que está con muy pocas cosas Justamente te dé poca regeneración Hace que no se sienta lo mismo Pero cuando llegas a una casa En la que están todas tus cosas Ya sea la casa anterior Antes de llevártelas O la casa nueva Una vez que te la llevaste Lo tomamos como un medio De comunicar lo que se siente Llegar o irse Tu última vida arriba del escenario te aviso Ya aprendió Porque bueno Hasta aquí llegó el diseño de niveles No, no Sí, sí Él va a seguir Pero bueno Como que la dificultad Baja un poco Sí, en realidad era al revés Tiene que ser más fácil al principio Pero bueno No sé si le explicaron la curva de dificultad No, no Bueno, tenés que tener más de dos días Para hacer un juego también Bueno, gracias Listo, ya está Acá llegó tu tiempo Algo que quieran decir ¿Qué? No, ya está Ya está Gracias ¿Algo más que quieran decir? ¿Les gustó la experiencia? No sé ¿Me vas a preguntar qué pensé del tema? No Si él se pone a hablar de la interpretación del tema Está con el horno Bien Sí, ahora sí viene el último Ahora sí Esto es como cuando una banda toca Y vienen y dicen La última Mentira, no era la última Pidan una más Un juego más Dale Bueno, tenemos un juego más Tenemos un juego más Tenemos un juego más Almost Flying Home Vamos Arriba del escenario Aplauso para ellos Vamos, el Kiwi Bueno, si alguien me va a escribir al WhatsApp Va a saber que tiene que esperar Que le conteste el día de mañana Porque tengo un par de mensajes Que no contesté todavía No, sí, está haciendo tiempo No pasa nada Bueno, buenas noches Nosotros somos Alan, el músico Y yo, Daniel Entre comillas Y nos hubiera encantado Que estuvieran aquí esta noche Nicolás, que fue nuestro otro programador Y productor Y Francisco Que fue nuestro artista en 2D Pero tuvieron que atender asuntos personales Y lamentablemente no pudieron asistir al día de hoy Pero igual les Los recordamos Sí, los recordamos Nuestros pensamientos Amén Lo recordamos Amén Oremos Bueno, bueno Oremos y mostremos el juego Sí, nuestro juego es bastante sencillo El concepto era Un pichoncito Que se cae de su nido E intenta volver a su nido Inicialmente queríamos hacer un pichón Pero nos quedó un kiwi Con pico de gorrión Y como todos sabemos Los kiwis no pueden volar Y únicamente nuestro pajarito Puede planear Gracias a Dios puede saltar Sí Y tiene que ir saltando Por las diferentes plataformas Hasta llegar a su nido Que está muchísimo más arriba Está medio excedido el peso El kiwi puede ser Yo no tengo nada Con lo que comemos bien Pero Me parece a mí Digo, ¿no? En proporción Se había puesto nervioso, ¿no? ¡Vamos! Ahí va El Dark Souls El Dark Souls El Dark Souls de los plataformeros El Dark Souls de los kiwis ¿Eh? ¿No sabes? ¡Pizza! ¡Papate! Eso detrás no es una cebolla Yo lo probé Parece una cebolla De verdad Yo lo probé Y parece muy fácil El jueguito Pero no es fácil, chicos Sí, al principio Teníamos una música Que no era nada acorde Y vos la probaste Cuando tenía esa música Me acuerdo Tenía heavy metal Al principio Parece fácil Pero no lo es Quiero que sepan que no lo es Bueno, bien Felicitaciones ¿Algo más? ¿Quieren contar? No, no sé ¿Alguna experiencia? ¿Le gustó el tema? No, sí Fue una buena experiencia Para mí fue mi primera Game Jam Haciendo un videojuego Porque en diciembre vine a la Game Jam Te conocí a ti Y he visto muchas caras conocidas De aquel día Y bueno Se conoce mucha gente Es algo que me agrada Y el objetivo principal de esto es Más que Que no va a quedar perfecto el juego Nunca va a quedar No, está claro Hacer algo que te divierta Porque el principal objetivo de la Game Jam Es divertirse Porque obviamente en 48 horas No vas a hacer un juego Que va a quedar perfecto No, bueno Pero aprendes muchas cosas también Sí Es una experiencia interesante Y está bueno porque Esas 48 horas te pasan un montón de cosas Que cuando Cuando te pones a hacer juegos Todo se acelera O te pones a hacer juegos en serio O no porque esto No sé, en serio Pero cuando te pones Y decís bueno Voy a armar algo Y querés armar un proyecto Te va a pasar ¿Te vas a acordar de una Jam? Sí Porque te van a pasar muchas cosas parecidas Y no sé ¿Vos habías ido a alguna antes de una Jam? De hecho Ese es el primer tema que compuse ¿En serio? Lo que escucharon, sí Ahora entendemos la comilla De cuando dijo músico Nada Muy buena la experiencia la verdad Y supongo que volveré En otra ocasión Muy bien Nos vamos a estar recibiendo Bien Bueno Nada Eso sí fue el último juego Y Bueno La pasamos lindo Estuvo todo muy rico Todo bien ¿Vos querés decir algo? Para cerrar esta maravillosa transmisión No ¿No? Bueno Nada Lo mismo de siempre Ya saben Acá pueden Ahí en Mash Campus Pueden venir Preguntar Hacer lo que necesiten Siempre los van a recibir Cualquier duda que tengan Que quieran saber Están las redes de la Fundación Argentina de Videojuegos Fundab Ahí tienen un mini banner Para que Si quieren ver las redes Bueno Bueno Les nombré Lying Warschamp Si querían venir Ya saben Bueno No creo que no hubo mucho más Gracias a ustedes La verdad Pasamos un momento lindo Siempre en una llave Está bueno Y De vuelta Continuado aplauso Para la gente que trabaja acá Y nos ayuda Ahí está Dani Lautaro Berna Gracias también Nada Nahuel Nahuel Nico Que se coparon también Como mentores Para ayudar Y todo La verdad Que nada Y después también Todos los que colaboraron Y que si alguien le preguntó algo Y se dedicó a contestarlo Y que era lo que yo les pedí Que suceda Les agradezco también Y nada Nos vemos Haciendo jueguitos ¡Vamos! Vayan a dormir